hola amigos y amigas bienvenidos a musical planet en el vídeo de hoy vamos a presentaros un instrumento nuevo bueno nuevo entre comillas este instrumento ya lleva bastante tiempo en el mercado pero bueno es nuevo para mí para para presentarlo hacia vosotros y seguramente que mucha gente pues no lo conozca es el vital el vital es un instrumento que como podéis ver tiene el cuerpo como el de un ukelele más o menos en tamaño y tiene el mástil de una guitarra con su mismo ancho y con sus seis cuerdas un clavijero como una guitarra características pues esas el sonido es muy característico como el de un ukelele pero con seis cuerdas para la gente que viene del mundo de la guitarra para que les sea más sencillo a la hora de tocar pues que los acordes pues sean muy parecidos y y el sonido sea el de un ukelele es fácil de transportar el ligero y ahora las deliciosas de la gente alguna cosita más es el tema de la afinación a diferencia de una guitarra la guitarra está afinada tengo por la chuleta mi si sol re la mi o mi la re sol si mi esa es la afinación de una guitarra y el de un ukelele está afinada de otra manera es la mi do sol re la bueno para la gente que no tenga ni idea pues tampoco le será un problema pero para la gente que controla el tema de las notas musicales pues si le vendrá bien deciros que esta misma afinación es exactamente la misma que tiene una guitarra cuando le ponemos el capo traste o cejilla en el quinto traste por ejemplo aquí estamos dando este acorde con una escala normal sería el acorde de do y aquí tenemos una guitarra con la cejilla puesta en el quinto traste entonces el sonido es parecido podéis ver es el mismo acorde que una guitarra con el con el capo traste puesto en el quinto traste pero como podéis ver el sonido es parecido al de un ukelele un acorde de do y en un ukelele en este caso un afinación de otra manera tendríamos que pulsar simplemente la primera cuerda del tercer traste estamos dando un do pero suena pero está la verdad que está muy bien hay gente que le llama guitarra de viaje no es una guitarra de viaje hay guitarras de viaje que son una guitarra española pero más chiquitita y este caso es un guita lele luego os enseñaré otros vídeos porque con este con este guita lele podemos quitarle las cuerdas y ponerle las cuerdas de un ukelele tenor y podemos tener nuestro guita lele un ukelele además otra cosa que se me ya se me escapaba igual que tenemos la afinación como hemos dicho igual que una guitarra en un en él poner la cejilla en el quinto traste como he dicho eres la mi do sol re vale utilizando sus cuerdas específicas de áquila por ejemplo tenemos esta afinación vale la mi do sol re la es interesante luego cuando nos compremos un ukelele de estos ponerle un buen juego de cuerdas que ganará en sonido y aquila nos da la opción de poder tener la afinación normal que tiene un guita lele o tener la afinación de una guitarra estándar áquila te da la opción a que la guitarra red series vale si ponemos estas cuerdas a este ukelele bien se merece un vídeo luego lo haré el vídeo vale si ponemos estas cuerdas podemos tener la misma afinación que en una guitarra con lo cual entonces estaremos haciendo tocando exactamente igual que una guitarra pero con el sonido de un guita lele tendríamos la afinación de mi si sol re la mi vale si le cambiamos las cuerdas podemos tener el mismo acorde porque porque por ejemplo aquí ahora mismo si estamos dando el acorde de re mayor como estamos tocando el equivalente en una guitarra con una cejilla en el quinto traste no estamos dando un re estamos dando otro acorde que no es un re porque las notas son son distintas entonces poniéndole este tipo de cuerdas podemos estar tocando exactamente como una guitarra bueno pues esto es el guita lele verdad que mola mola mucho mola mucho para la gente que toca un poquito la guitarra o toca la guitarra que es especialista y no quiere complicarse la vida utilizando un ukelele que tiene una afinación distinta bueno pues nada pues sólo deciros que si os ha gustado el vídeo porque lo compartáis le deis me gusta os suscribáis como siempre digo en mi canal de youtube le deis a la campanita para que os llegue cada vez que que hacemos un vídeo nuevo os llegue un aviso a vuestro móvil a vuestro ordenador y nada que nos vemos en los próximos vídeos chao